Yo a los morenos quiero Cuéntame en el sol Una vez que te dije Una vez que te dije Cara bonita se te puso la cara Se te puso la cara Con la nanita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba iré como las palomitas Como las palomitas Volando iré Volando iré, volando iré Que bonita es la bamba Que bonita es la bamba Cuando la bailan en la enramada Cuando la bailan en la enramada Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba De tu barco se divisa la luna Se divisa la luna También el sol También el sol, también el sol Eso Eso Ay, les pido, les pido Ay, les pido, les pido Por compasión que se acabe la bomba Que se acabe la bomba Que venga otra zona Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Y arriba iré Como las palomitas Como las palomitas Volando iré Volando iré Volando iré A continuación Yo les quiero presentar A mis compañeros músicos Fuertísimo aplauso A Jerez Nández De Oaxaca Mi clap A Jerez Nández ¡Muchos dos jueves! ¡Muchos dos jueves! ¡Batería y cajón! Maestro Arturo Luna en el contrabajo, dirección musical 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.